Lucha de Disney y Fox contra Netflix hacen pomada a Televisa En semanas recientes, las multinacionales Disney y 20th Century Fox han comenzado a fraguar una mega alianza para contrarrestar a la plataforma Netflix, cosa que ha puesto en enorme desventaja a Grupo Televisa, la cual ve desde ahora como las grandes empresas del entretenimiento tratan de dividirse la audiencia, mientras que al Emporio de San Ángel solo le queda unirse a uno de esos bloques conformados. Y es que ante el gran avance que ha tenido Netflix durante los últimos cinco años, el gigante Disney ya se cansó de ceder terreno en la industria del entretenimiento y ahora busca entablar una alianza con la cadena Fox para juntas acaparar el 40% de los ingresos en taquilla en los Estados Unidos y casi el 65% en el resto del mundo. A pesar de todo ello, el gran problema para Disney y Fox es que ambas empresas no tienen una plataforma digital propia en la cual distribuir sus contenidos, y es precisamente en ese sentido que ambos corporativos intentan unir fuerzas para formar su sistema de distribución de video por internet que buscará desbancar a Netflix. En busca de ese gran enfrentamiento por venir, Televisa se ha quedado pasmada, pues a pesar de que ha intentado competir con su plataforma Blim, además de asociarse con otros sistemas menores, lo cierto es que tras el anuncio dado por Disney y Fox, nada tiene que hacer actualmente en el sector de video por demanda. Como se recordará, tras la llegada de la plataforma Netflix a México, Televisa lanzó en febrero del 2016 lo que sería su competencia directa y la cual llamó Blim, misma en la que ofrece un catálogo de sus series, melodramas y películas extraídos mayoritariamente de sus canales de señal abierta. A pesar de todos esos esfuerzos, la plataforma de Televisa no obtuvo el éxito deseado por sus dueños hasta ahora, y al enterarse de que Disney y Fox ahora irán juntos por el mercado, no tuvo más remedio que aceptar su derrota, y en estos momentos ya llegó a un acuerdo con Netflix para evitar así ser arrollada por los grandes jugadores del entretenimiento global. De esa manera, en días recientes se dio a conocer que la televisora de San Ángel mandó a desocupar sus foros 10 y 11, los cuales serán utilizados por las productoras que están filmando algunos de los nuevos contenidos de Netflix para este 2019 y 2020. Hasta el momento, los representantes de Televisa no han rendido su declaración, sin embargo, se dio a conocer que la nueva bioserie de Pedro Infante de Netflix podría grabarse desde las instalaciones de la televisora mexicana, así como otros proyectos que tiene en puerta la plataforma digital. A reserva de lo que se anuncia en los próximos días, lo que sí es un hecho es que Blim cederá la mayoría de sus contenidos para que sean incluidos en Netflix, lo que significa prácticamente el deceso de la plataforma de Televisa, la cual perderá su carácter exclusivo en internet y lo que quizás represente su desaparición formal para el siguiente año. Esperando que Disney con todo y su canal y Spien, junto con la cadena Fox, logren consolidar su plataforma digital, Netflix se prepara para afrontar la madre de todas las batallas en el mundo del entretenimiento en video, donde Televisa una vez más quedará como un jugador testimonial, no quedándole más remedio que asociarse con alguien más fuerte para no desdibujarse definitivamente del mapa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.